Hola que tal soy Leon002 y en este caso les vengo a mostrar como poder bajar el arma en Halo 5 así como también mostrarles una serie de utilidades que 343 agregó a las partidas personalizadas exclusivamente para Machinimadores para eso nos dirigimos a partidas personalizadas y elegiremos cualquier mapa yo para ejemplificar voy a poner este de Arena Breakout el tipo de partida también puede ser el que sea, yo voy a poner aquí Asesino lo importante es que antes de empezar la partida nos vayamos a Configuración y veremos que hasta abajo hay una nueva opción que dice Machinima vamos a irnos aquí y activarlo ¿para qué sirve esto? bueno, esto nos va a permitir tener acceso a una serie de controles especiales durante la partida en un momento vamos a ver cómo funciona, así que le damos Empezar Partida ok, aquí ya estamos dentro de la partida y primero lo primero todo lo que les voy a decir está hecho usando la configuración de controles de reconocimiento de todos modos les voy a decir qué botón es para poder accionarlo ahora sí, ¿cómo se baja el arma? vamos a mantener presionado el botón de recargar y pulsar el pad direccional hacia abajo cuando lo hagamos el Spartan bajará el arma aquí ya funciona básicamente igual como nosotros Halos podemos caminar con el arma abajo y siempre que disparemos o recogemos granadas volverá a subir el arma de igual forma la podemos volver a bajar usando la misma secuencia de comandos ahora si mantenemos presionado el botón de recargar y hacemos el pad direccional hacia la derecha nos saldrá una nueva opción que es coordenadas aquí podemos ver exactamente la ubicación de nuestro Spartan en el mapa podemos ver que mientras nos movemos los números cambian también podrán observar una palabra que dice normal junto con unos números a su izquierda que no cambian en eso entraremos en tema un poquito más adelante ahora veremos otra función si mantenemos presionado el botón de recargar y el pad direccional hacia arriba podremos entrar al modo cámara libre esto es como modo cine normal y ahora, esto es algo de lo que a mi me emociona porque así podemos ver a nuestro Spartan en tiempo real durante la partida y podremos controlar la cámara usando los sticks de movimiento del control pero ahora, ¿qué pasa si queremos mover a nuestro Spartan pero sin salir del modo cámara libre? bueno, presionamos el botón de back, es decir, este botón y automáticamente nos dará acceso al control del Spartan aquí puedo moverlo, ¿ven? y así podremos reposicionar a nuestro Spartan si es que ya tenemos un ángulo de cámara fijo de igual forma podremos ejecutar acciones como disparar, correr, brincar, etc. de igual forma, si queremos volver a controlar la cámara con los sticks tendremos que volver a presionar el botón de back y esto nos dará acceso de nuevo al control de la cámara si queremos activar o desactivar las coordenadas tendremos que presionar de nuevo el botón de recargar y el pad direccional hacia la derecha de esa forma tendremos una cámara totalmente limpia para movernos incluso podemos alejarnos respetando siempre obviamente los límites del mapa aquí vamos a ponernos hasta acá pasar al control del Spartan y movernos de esa forma tendremos un super plano general de nuestro Spartan y el escenario si queremos regresar de nuevo al punto de vista de nuestro Spartan tendremos que presionar el botón de recargar y el pad direccional hacia arriba de esa forma regresaremos al modo de juego en primera persona y podremos manejar a nuestro Spartan de manera normal regresando a las coordenadas si en esta parte dice normal podremos manejar la cámara con los controles clásicos de modo cine pero al presionar el botón de recargar y el pad direccional hacia la izquierda cambiará a modo pan cam esto nos permitirá hacer paneos es decir movimientos laterales también si presionamos el pad direccional hacia arriba o hacia abajo verán que los números a la izquierda cambian esto es la velocidad con la que la cámara se moverá podremos disminuirlo o bajarlo a nuestro antojo de acuerdo a nuestras necesidades como ven aquí está en la velocidad 100 y se mueve muy muy rápido esto nos sirve para desplazarnos rápidamente por el mapa pero ahora si la bajamos podremos ver que la cámara se mueve un poco más lento y esto nos sirve para hacer tomas un poco más controladas estas son en sí todas las utilidades que tiene el nuevo modo Machinima como ven es algo muy útil para hacer este tipo de videos sin usar el modo cine y les recuerdo que esto únicamente se puede hacer en partidas personalizadas al menos por el momento de mi parte eso es todo yo soy Leon002 y aquí me despido hasta la próxima y aquí me despido y aquí me despido y aquí me despido